Hola, ¿cómo están? Me acabo de dar cuenta que quería hacer esta clase de una manera distinta la grabación, pero bueno, no puedo mostrarme hablando al mismo tiempo que les estoy mostrando la presentación. Pero primero que nada quisiera presentarme, que me vean la cara. Yo soy Fabiola Molina, soy Data and Quality Control Specialist en el Observatorio Europeo Austral. Me presento poco mi background. Yo soy licenciada en Física de la Universidad de los Andes, en Mérida obviamente. Luego hice un magíster en Astrofísica y Astronomía de la Universidad Católica de Chile. Y después me fui a Alemania a estudiar el doctorado en la Universidad de Heidelberg. Entre medio he tenido experiencia trabajando en el Observatorio Llano de Lato, como muchas personas que han hecho astronomía en Venezuela. También trabajé en el telescopio, en el observatorio a la silla, antes de irme a Alemania. Y después tuve un suceso de otros trabajos distintos a la astronomía. Pasé haciendo ciencia de la computación como postdoc. He estado trabajando también más enfocada en la ciencia de datos. Finalmente, bueno, volví a la astronomía, pero desde un punto de vista más ingenieril, controlando lo que es la calidad de los datos que se entregan a los astrónomos que observan en el observatorio. Y bueno, por esta razón, por tener algo de experiencia en telescopios y detectores, decidí dar este capítulo del curso de Introducción a la Astrofísica. Espero que les guste. Y bueno, también estoy abierta a preguntas que después, a través de Efraín, les compartiré mi correo electrónico. Así que, bueno, comencemos. Este es un esquema de lo que es una fuente. En este caso coloqué una especie de estrella, pero puede ser cualquier fuente astronómica. Puede ser una nebulosa, puede ser en efecto una estrella, una galaxia, que son fuentes extendidas, pero también pueden ser objetos puntuales. De ellos, parte la luz de manera radial. Por más que sea una galaxia, por más que sea una nebulosa, uno tiende a aproximar esto como conchas esféricas que se propagan radialmente desde la fuente. Sin embargo, claro, a medida que el radio es mayor, sabemos que el perímetro se hace cada vez más plano, entre comillas, ¿no? Que a medida que el radio tiende infinito, esa superficie esférica de la que estamos asumiendo que viene la luz desde la fuente, se puede aproximar como un plano. Esto me imagino que ya lo han podido ver en otros cursos o en el mismo curso de astronomía. Así que podemos avanzar y pensar que, bueno, viene ese plano desde la fuente y nosotros lo estamos tratando observadas de la Tierra. Bien sea con telescopios espaciales, que no están justamente en la superficie de la Tierra, obviamente están orbitando, están fuera de nuestra atmósfera o desde la superficie planetaria. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de observación? Bueno, es muy obvia. Acá está esta circunferencia media azulita alrededor de la Tierra. No tiene nada que ver con la Luna, es un contorno que coloqué yo. Y es solamente para decir algo que es muy obvio, o sea, tenemos una atmósfera. Con esta atmósfera podemos tener muchas ganancias como seres humanos, con eso hemos evolucionado y nos ha garantizado la vida tal cual como la conocemos, pero desde el punto de la observación astronómica nos ha impuesto desafíos. Cada día, con el avance de la tecnología, hemos logrado sobreponer algunos de ellos y voy a dar una pequeña visión general de lo que es ambas partes, lo que es la observación espacial. Un poquitito nada más, pero me voy a enfocar más que nada en la observación desde la superficie de la Tierra. Entonces, partamos por ahí. Telescopios. Hablamos del espacio. Está llegando el frente de onda. Sabemos que el espectro electromagnético es muy ancho. Ustedes ya son estudiantes avanzados de física, no tengo que decirles que no todo es el rango visible, pero de todas maneras voy a hacer un poco de reforzamiento, ¿no? Tenemos en las longitudes de ondas más largas está el radio, donde las muy, muy, muy largas no las logramos observar y acá no están en este esquema. Las que son ondas de radio las observamos en efecto, pero no las más largas, como lo acabo de decir. Luego partimos a lo que es el rango submilimétrico y esos ya los podemos tener algunas ventanas. En el submilimétrico tenemos una ventana bastante amplia. Luego está el infrarrojo, donde la mayor parte de este infrarrojo no lo podemos observar desde la superficie de la Tierra. Con suerte tenemos algunas longitudes de ondas que hay que volar muy alto para poder observarlas. Este es el ejemplo del telescopio Sofía, que está sobre un avión y andan haciendo vuelos en distintas áreas de la Tierra, las van cubriendo cada noche y aterrizan en los países que tienen la colaboración, tratando de aprovechar el máximo tanto el cielo nocturno como tener menos atmósfera hacia arriba, por supuesto. Luego está lo que es el infrarrojo cercano, que podemos observar un poco desde la Tierra. Incluso tenemos algunos instrumentos que tratan de observar este rango, pero nada es comparable con lo que se puede observar desde el espacio. Este es el caso del telescopio que será lanzado próximamente el James Webb y bueno, en el óptico lo vemos casi todo. No es todo, como es lo que podemos casi apreciar desde el rango submilimétrico o milimétrico, pero sí podemos hacerlo bastante bien. Sin embargo, igual siempre la atmósfera es un obstáculo, es como tener un cristal al frente, pero un cristal dinámico. La turbulencia debido a los cambios de temperatura de la atmósfera, la turbulencia que podemos observar en el cielo, o sea, dada la atmósfera, nos causa distorsiones que muchas veces nos ensanchan los haces de luz que podemos recibir desde un objeto celeste y se nos hacen menos nítidos para nuestra vista. A lo que son menos nítidos también son un poco más inalcanzables, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ello que también hay telescopios espaciales enfocados en el rango óptico para superar esto. Pero no solo son los telescopios espaciales, los telescopios terrestres también han hecho grandes avances en tecnología para superar ese problema de no poder observar muy bien en el óptico. Luego, moviéndonos un poco, vemos los telescopios ya en ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Toda esa zona es básicamente inaccesible desde la superficie de la Tierra. Gracias a la capa de ozono que nos ha protegido y nos ha permitido evolucionar, lamentablemente no podemos tenerlo todo, por lo tanto no podemos tener observaciones directas en esos rangos de longitud. Sí, ojo, obviamente hay una parte de los rayos ultravioleta y por eso son tan populares los protectores solares, porque hay una pequeña parte que pasa y que además nos es beneficiosa. Nosotros sintetizamos la vitamina D a partir de los rayos ultravioleta que colisionan con el colesterol en nuestros cuerpos y gracias a ello es fundamental en nuestra vida. Sin embargo, lo que ya es el lejano ultravioleta, el extremo ultravioleta y los rayos más fuertes como los rayos X o los rayos gamma, partículas de muy alta energía, eso no lo podemos observar. Entonces para ello hay que asistirse a los telescopios espaciales. Moviéndonos un poco, bueno, esto es básicamente un esquema un poco más nítido de lo que les acabo de explicar. Voy a hacer un pequeño resumen. Básicamente esto está al revés, ¿no? La más alta energía está a la izquierda. Todo lo que son rayos gamma, rayos X y ultravioleta lejano y extremo es básicamente no visible desde la superficie de la Tierra. Luego hay una pequeña ventanita que ya se empieza a abrir para los que podemos observar lo que es el ultravioleta cercano. Luego vemos casi todo lo que es el visible, una parte del infrarrojo donde tenemos algunas ventanas, luego la parte del infrarrojo intermedio más lejano es prácticamente inaccesible de nuevo y después tenemos una gran ventana en lo que es la observación submilimétrica, milimétrica y el radio. Y esto es lo que les decía que estaba omitido en el gráfico anterior, donde está totalmente bloqueado lo que son las longitudes de onda mucho más largas. Bueno, avanzando, algunos ejemplos de telescopios espaciales, por ejemplo, en el visual, uno de los más famosos de todos, está el telescopio espacial Hubble que tuvo sus problemas para obtener imágenes nítidas al inicio. Entonces si bien son observatorios que sabemos no tenemos los obstáculos de la atmósfera, es costosísimo poner un telescopio en órbita. Primero están los desafíos técnicos, obviamente, pero también además de colocarlos en órbita, después el mantenimiento es complicado. Por eso estas misiones tienen un rango de tiempo mucho más corto que los que tenemos en la Tierra y es difícil hacerle upgrades también. El Hubble ha tenido un tiempo de vida mucho mayor a lo que se había esperado de un inicio, cosa que es muy buena, pero obviamente tiene que ser complementado con los telescopios terrestres o con futuras misiones, como por ejemplo va a ir el telescopio James Webb, que está ahora ya acá en Sudamérica esperando ser lanzado. Está programado para el próximo sábado, el 18 de diciembre, pero ha sido postergado una vez más. Bueno, por acá también no quería dejar pasar el AIRAS, que es el Infrared Astronomical Satellite, un nombre no muy creativo, pero fue uno de los antiguos, no necesariamente el primero. Para mí fue muy importante porque permitió la observación en el infrarrojo y llegar más allá a observar las regiones de formación estelar. Bueno, yo cuando hice mi doctorado lo hice en formación estelar, aunque desde un punto de vista teórico. Pero bueno, este es uno de los telescopios que tomamos como referencia para observaciones antiguas de formación estelar. Está a su lado otro telescopio muy moderno, ah, perdón, este telescopio muy moderno es el Observatorio Gaia, que bueno, su significado es la madre tierra, ¿no? Tiene un significado muy profundo, pero este telescopio fue muy importante porque complementó otras misiones con las que se han hecho mapas del cielo, especialmente mapas de la Vía Láctea, cómo están distribuidas de las estrellas. Entonces hizo un censo sumamente importante que ha servido para muchísimos otros estudios entre los astrónomos. Está el telescopio Chandra, que está basado en rayos X. Este ha sido uno de los telescopios más importantes de la observación. Nos ha develado muchas fuentes de muy alta energía, especialmente galaxias, centros galácticos y demás. O sea, en este momento se me van las cosas que puedo enumerar de este observatorio, pero fue muy, muy, muy importante. Chandra viene de Chandra Sekar, del límite de Chandra Sekar y lo que significó el entendimiento de la evolución estelar y la posible formación de agujeros negros. Entonces, bueno, ya acá no son nombres como Airas, que tiene un nombre un poco aburrido, o ya viene, o sea, empecé hablando por Hubble. O sea, Edwin Hubble también hizo grandes descubrimientos en torno a la evolución galáctica. Entonces, cada uno de los telescopios puede tener un nombre muy especial, algunos no tanto, pero bueno. Se trata de buscar o acrónimos que nos hagan sentido, los astrónomos somos especialmente creativos con eso, o un científico de gran relevancia, como por ejemplo está el observatorio Kepler. Este telescopio se supone es el primero que conseguirá observar o encontrar el exoplaneta más parecido a la Tierra. Bueno, acá al lado ya les hablé del James Webb. Acá está Spitzer, que es básicamente un sucesor de lo que era el observatorio Airas, porque también se enfoca en el infrarrojo, pero es mucho más moderno que el Airas, por lo tanto su resolución y precisión es muchísimo mayor. Y a un lado, para no dejar por fuera a otro de los grandes brazos de la astronomía, está el observatorio Planck, en honor a Max Planck. Bueno, Spitzer también fue un gran nombre, especialmente para la formación estelar. Max Planck, ustedes lo conocen, un gran físico, uno de los padres de la mecánica cuántica. Y este telescopio ha sido uno de los más modernos que han hecho un mapeado del fondo cósmico de microondas. Así que bueno, esto es solo una muestra. La cantidad de telescopios que hay espaciales es muy grande y los proyectos que están al momento y los que se vienen al futuro también son muy, muy importantes. Como les digo, está la limitante de costo que hay para enviar estas misiones al espacio. El mismo James Webb se ha visto amenazado varias veces por cortos de presupuesto en estar en órbita, aunque sean muy importantes. Es por ello que como astrónomos no nos quedamos en el lugar de preferir solamente lo top, como es estar observando desde el espacio, pero también nos enfocamos mucho en lo que es la observación terrestre. Entonces acá en la parte superior está el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, que es el observatorio en este rango de longitud de onda, milimétrico y sublimétrico, más grande del mundo. Él funciona por sí solo, pero últimamente, si recuerdan la imagen del agujero negro, la imagen directa de un agujero negro que se hizo, que se publicó en realidad hace un par de años, ALMA fue parte del proyecto porque se unió a otros telescopios usando las técnicas de interferometría para poder obtener una imagen muy nítida. ALMA por sí mismo es un interferómetro. Cada una de sus antenas pudiera observar sola, pero es nada si no se combina con el resto de las antenas. No necesariamente hay que observar con todas, se puede observar con un subset, pero obviamente el máximo poder se obtiene observando con todas. También depende de los agendamientos de horas que se puedan tener para este tipo de telescopio. Bueno, junto a él está el Gran Tecam, el Gran Telescopio de Canarias, que fue uno, no el primero, porque primero estaba el telescopio Keck, pero sí uno de los grandes telescopios de un espejo sin segmentar, o sea, de una sola pieza de 10 metros. Este telescopio marcó un hito y además es el telescopio más grande que está en las Islas Canarias. Viendo abajo, está uno de los proyectos más ambiciosos de la astronomía, que es el European Extremely Large Telescope, que no es un nombre muy creativo. El telescopio es extremadamente grande. Este telescopio va a tener su espejo de casi 40 metros y es segmentado. Esto quiere decir que son distintas piezas. Está planeado, o sea, está en construcción ahora y está planeado para tener la primera luz después del 2025, 2026, 2027, son los estimados de esto. Pero bueno, estoy hablando mucho de telescopios ópticos, infrarrojos, pero también tenemos otros tipos de radiación. Está el Cherenkov Telescope Array, que capta la luz de Cherenkov. Después daré una pequeña visión de cómo observa este telescopio, pero su objetivo es ver el universo a muy, muy altas energías, observar rayos gamma. Ya vimos anteriormente que los rayos gamma no atraviesan la atmósfera, pero de todas maneras voy a explicar la manera como sí se puede lograr, como sí se observa el efecto de los rayos cósmicos en la atmósfera. Bueno, acá esta parte quería también, o sea, no quería dejar por fuera lo que es el Ice Cube, que es un observatorio de neutrinos. Los neutrinos no es radiación, o sea, no son fotones. Casi siempre nos enfocamos o pensamos en la astronomía como, que es una ciencia donde se colectan fotones nada más. Pero es bueno hablar también de lo que es la astronomía de multimensajeros. Mensajeros como un fotón es un mensajero, los neutrinos son mensajeros, los rayos cósmicos son mensajeros, para contar, pero estos son los principales que usamos, fotones, neutrinos y algunas que otras partículas de muy alta energía. Y bueno, no quería dejar de lado un telescopio muy común podría ser, bueno, yo no tengo un telescopio, pero como los aficionados tienen, un telescopio de aficionado. Entonces, todo cuenta. Adelantamos. Entonces, esta clase yo más que nada la voy a tomar en la parte ultravioleta, colocada entre comillas por el tema que les dije. Es el cercano ultravioleta, lo que podemos observar desde la Tierra, el rango óptico y el infrarrojo también. Me faltaron las comillas, pero es el infrarrojo que podemos observar desde la Tierra, que es el cercano. Y eso por eso ponía el disclaimer acá, o lo que la atmósfera nos permite ver. Acá a la derecha pueden ver una foto de una unidad del Very Large Telescope, telescopio muy grande. Este también es un telescopio observatorio europeo, perdón, que es ahí donde yo trabajo. Esta unidad, no recuerdo, son cuatro. No recuerdo exactamente el número de este, pero puede ser el UT1 o el UT2. Ellos tienen nombres en la lengua originaria del pueblo mapuche, que esta lengua, el nombre es Mapudungun. Y el UT1 se llama Antu, que es el Sol. El segundo es Cuellen, que ya no lo recuerdo, Memelipal y Yepun. Solo recuerdo el primero, que es el Sol. El significado. Pero sí recuerdo sus nombres. Bueno, avanzando un poquito con esto, les cuento que este es un telescopio reflector de un espejo de 8 metros. Estos son cuatro telescopios, cada uno 8 metros, que se pueden usar, se pueden observar con ellos por separado, con sus distintos instrumentos, o pueden ser combinados también. Un poco más adelante les voy a hablar un poco de esto. Cuando se combinan los cuatro telescopios, es como si se juntaran los espejos y se tuviera un telescopio de 25 metros. Esto se hace a través de la interferometría. Esto complica un poco más el análisis, pero nos da un gran poder de poder no solo tener un solo plato, sino también de poder ensancharlo y cambiar la ciencia que queremos hacer, o sea, cambiar el objetivo de nuestra ciencia. Esto, como les digo, puede usarse uno, puede usarse la combinación de dos o la combinación de cuatro de estos telescopios. Avanzamos un poco y empezamos con lo que son ya telescopios como sus características principales. El primero que les voy a presentar, típico, es el telescopio refractor. Este es un telescopio basado en lentes que pueden ser de plástico transparente o vidrio. ¿Por qué plástico? Esto suena raro. O sea, tiene que ser un plástico de muy buena calidad, obviamente, para aparecer la transparencia de un vidrio. Pero el vidrio también tiene que ser un vidrio de muy buena calidad. Si ustedes miran cualquier vidrio que tengan en sus casas, generalmente este vidrio se ve verdoso. ¿Por qué está hecho? No precisamente para ser utilizado como una pieza óptica de un telescopio. Entonces, las grandes constructoras de lentes como Carl Zeiss, el Caserain, ocupan vidrios de muy alta calidad para poder fabricar estos lentes. Este es un telescopio. Este en particular es el refractor de 65 centímetros de llano de lato. Hay que resaltar algo acá. Es un telescopio que generalmente no se usa mucho para ciencia. Hay alguno que otro caso en el que se usa para ciencia. Este es un telescopio, uno de los más grandes de su estilo en el mundo. Hay otros telescopios también de este tamaño. No quiere decir que este sea el más grande por sobre todos. Simplemente que este está en el límite que se puede construir este tipo de telescopios. ¿Por qué? Porque el lente que usa está afectado por la gravedad. O sea, piensen que este aparato, vamos a pasar un poco adelante, este aparato tiene un lente que puede estar observándose cuando el telescopio está apuntándose arriba, cuando está apuntándose un poco más bajo, no sé, a unos 30 grados sobre el horizonte. Y es un lente que está afectado por la gravedad. Es un lente muy pesado y por lo tanto, si uno busca un diámetro mayor, la gravedad va a hacer que este espejo no mantenga su integridad óptica y puede afectar mucho las aberraciones y distorsiones de la imagen. Es muy importante darse cuenta también que es difícil adaptar también cámaras a este tipo de telescopios. ¿Por qué? Porque tienes este arreglo que es muy largo. Acá es donde van a llegar a converger los rayos para tomar el lente que finalmente lo lleve a nuestro foco. Si colocamos una cámara en la parte de abajo, vamos a tener un desbalance mecánico de esta pieza. Por otro lado, cuando tenemos la refracción de la luz a través de un elemento óptico como un lente, sabemos que la difracción de los rayos, las longitudes de onda más azules convergen antes que las longitudes más rojas. Entonces tenemos una aberración cromática. Para ello hay que colocar un arreglo de filtros y lentes para poder corregir por este aspecto. Pero igual la imagen se ve degradada, además porque cada vez que colocas un elemento enfrente del telescopio, vas a tener un obstáculo adicional que va a arrestar la luz que nos llega. Acá les tenía un ejemplo del encuentro con este lente. Los rayos de luz convergen. Este camino acá es irreal, es solo un esquema. Generalmente para un lente de este tamaño el punto focal está mucho más lejos. Generalmente en ese punto focal se coloca otro lente que va a ir finalmente al objetivo. Sigamos adelante. Bueno, comentario nada más es que este tipo de telescopios generalmente no son usados para ciencia. Se ha cambiado a usar telescopios reflectores que ofrecen una mayor ganancia de la observación por diámetros y tamaños mucho más amigables, por decirlo de alguna manera. O sea, diámetro más amigable me refiero a que puedes dejar crecer ese espejo principal y tener full ganancia en la recolección de la luz y no juega, o sea, tienes que tener una buena montura obviamente, pero no juega tanto en contra e incrementar demasiado ese espejo principal. Sin embargo, obviamente todo tiene un límite. O sea, una vez que pasa los 8 o 10 metros no puedes tener un telescopio de un solo espejo. Finalmente le llamas un espejo, pero se compone de distintas partes de espejo. Por eso están los espejos segmentados. Cuando quieres incrementar de ese diámetro. Igual hay telescopios no tan grandes que ya tienen espejos segmentados. Eso depende del fabricante y lo que se quiera obtener con este tipo de telescopios. Más adelante voy a explicar alguna de las ventajas de tener un espejo de esa manera segmentado o uno de una sola pieza. Bueno, expliquemos un poco lo que es el telescopio reflector. Este tiene el espejo primario, como ya les había dicho, donde la luz hace el primer contacto. Generalmente está en la base y ahí es como la mayor superficie colectora que encuentra el haz de luz. Estos haces de luz van luego a converger en el primer foco. En este caso, en este esquema de telescopio, están llegando a un espejo secundario. Sin embargo, se espera que ese haz de luz llegue a un foco primario. Entonces, si no tienes, no quieres que esa luz llegue al foco primario, sino que llegue a otro de los focos, colocas un espejo. Y esta reflexión puede llevar la luz hacia otro foco llamado Cassegrain, en este caso. Sin embargo, no siempre es el único foco que pueden encontrar. Entonces, este es el esquema del telescopio reflector de un metro del Observatorio Nacional de Lato. Como les dije, llega al espejo secundario, luego viene en el camino de la luz, se encuentra con otros espejos y son desviados hasta uno de los focos. En esos focos se pueden colocar instrumentos como son las cámaras SD de imágenes, se pueden colocar espectrógrafos. Un instrumento pudiera tener una combinación de ambos o podría ser cualquier otro instrumento que haga distintas técnicas como observar la polarización, hacer coronografía, que es tapar el mayor brillo de la estrella y observar lo que está alrededor, entre muchas otras técnicas que hay de observación, al menos en el óptico infrarrojo, como les estaba mencionando. Estos telescopios que he mostrado tienen una montura ecuatorial. Este es un aspecto especial, tienen un contrapeso, que es el que ustedes ven acá, y se pueden mover de una manera que siguen directamente las coordenadas ecuatoriales si uno le da el preset o el movimiento hacia un objeto celeste. Este tipo de telescopios tiene alguna ventaja y alguna desventaja con respecto a otro tipo de telescopios. Una desventaja es que siempre tienes que tener este contrapeso, que no, o sea, es desventaja en el sentido, en el punto de vista de mantenimiento, pero en otros casos nos permite hacer presetings de objetos de manera muy rápida. A presetings, por presetings me refiero a buscar y apuntar a una fuente astronómica. Como les decía, los detectores se ubican en el foco escogido en el diseño de los instrumentos, porque uno no necesariamente pone un detector inmediatamente en el foco. Uno pone un instrumento donde se encuentra el detector. Ahora vamos a ver lo que es otro esquema de telescopio reflector. Este es el ejemplo de la cámara Schmidt. Esta es la cámara de 1.5 metros que está en el Observatorio Nacional Llano de Lato. Muchas veces con las monturas ecuatoriales, es un poquito difícil hacer tracking o rastreo del objeto estelar que uno desea observar. ¿Qué era lo que les comentaba hace un momento? O sea, tiene algunas de las desventajas. Entonces, para ello, necesitas colocar un telescopio guiador con el que no solo se busca, sino también se puede hacer trackeo de una estrella guía para mantener el foco sobre el campo astronómico que queramos observar. Otra de las cosas que tiene esta cámara, a diferencia de las otras, es que su foco, como les decía, está en el foco primario del telescopio. En este caso, cuando este telescopio tuvo la primera luz, tenía una cámara con placas fotográficas, acá. Entonces, el operador abría una compuertita y metía una placa fotográfica, la cual iban y exponían por horas. Luego, el operador venía, sacaba la placa y tenía que llevársela, la guardaban hasta que era la mañana y en la mañana se iban con su cajita de placas, que tenían que estar muy protegidas, para poder develarlas en un cuarto oscuro. Entonces, para esto tenían observaciones, no sé, observaban tres, cuatro campos del cielo, nada más. Una exposición podía durar horas. Era algo muy impráctico. Pero con la llegada de los CCDs, y nosotros en Llano de Lato tuvimos la suerte de haber tenido un convenio con la Universidad de Yale y llegó lo que se llama la cámara Quest, que es esta cámara que está acá, que tenía un campo de visión, o tiene un campo de visión, porque todavía creo que existe, de aproximadamente dos grados, si mal no recuerdo. Entonces, era un arreglo de CCDs acá, y este es uno de los convenios que se obtuvo, además de tener un buen telescopio y un grandioso equipo de personas, también por ser un telescopio que está básicamente en el ecuador terrestre. Entonces, tenemos un campo muy amplio para ver el norte y el sur prácticamente todo el año. Bien, avanzando un poco, vemos otro tipo de telescopios muchísimo más modernos, que cumple una función relativamente similar a la cámara Schmidt. Obviamente no estoy diciendo que sean iguales, hay que considerar las proporciones. Este es el Large Synoptic Survey Telescope, LSST, que está llamado como observatorio Vera Rubin, una de los grandes exponentes en la astronomía en toda la historia. Entonces, este telescopio es obviamente muchísimo más grande, muchísimo más moderno. Con la cámara Schmidt podíamos escanear el cielo cada tres meses, si mal no recuerdo. Sin embargo, con este telescopio, con esta tremenda cámara, recuerdan que la mano de la otra persona ocupaba casi toda la cámara. Bueno, en este caso, imagínense la proporción de una persona con respecto a la cámara. Esta cámara es gigante y además permite un cambio de filtros muy rápido y el escaneo del cielo completo se hace en tres días aproximadamente. Este además, por sí mismo, o sea, obviamente es un telescopio con el que se puede hacer ciencia, o sea, no puedes desaprovechar todo lo que vas a hacer y lo que se puede hacer con un telescopio de este estilo, pero no necesariamente es un telescopio para observar las cosas más distantes del cielo o para encontrar el planeta o para encontrar algo muy específico. No, este es un telescopio para hacer un grand survey. Lo que va a estar haciendo es un escaneo continuo del cielo buscando eventos, tanto los trascientes, que ocurren básicamente sin repetirse, como podría ser paso de esteroides, como podría ser ojalá alguna supernova, como podría ser muchas otras cosas que, bueno, que podrían estar ocurriendo enfrente de nuestros ojos y que no hay un ojo todo el tiempo mirando todo el cielo. También está hecho para observar objetos variables, como las estrellas RR Lira, las estrellas Efeidas, los pulsares, un montón de cosas, o sea, la radiación que podemos detectar de los pulsares y un montón de cosas así. Entonces, este telescopio va a hacer servicio a través de brokers. Estos brokers son sistemas que se comunicarán con este telescopio usando herramientas de machine learning, usando muchas redes neuronales para identificar esos posibles objetos de interés y van a mandar alertas a los grandes telescopios, lo que es ahora el BLT, o sea, Berylash Telescope, a los telescopios Gemini, que está uno en Hawái y otro acá en Chile, que son telescopios de 10 metros, pudiera ser también al telescopio de Canarias, pues pueden mandar mensajes a telescopios mucho más grandes para que esos telescopios sean los que se enfoquen en el objeto, que quieren que se le ponga atención. Entonces, este es como un vigilante y los otros son los que, los policías que van a ir y realmente pedir la documentación de cada uno de esos objetos astronómicos para hacer un estudio más detallado de los eventos que pueden estar ocurriendo. Entonces, avanzando, este es un esquema, de nuevo, la misma foto de una de las unidades del BLT. Y al lado, en la parte izquierda, les quería mostrar cómo, en efecto, puedes tener muchos focos a los que puedes acoplar instrumentos y extraer la luz que llega al espejo principal. Entonces, como les decía antes, la luz llega, acá se ve muy tenue, perdón, esos son los colores que usaron para la maqueta. Están estos rayos acá como medio turquesa, chocando en un espejo principal, que luego se van al M2, o sea, el espejo secundario, y luego se devuelven. Dependiendo del arreglo óptico de ese momento, puede pasar la luz a un foco Kasegrain, que está acá, donde puede ir un instrumento, o esa luz también puede pasar, a través de un arreglo óptico, directamente hasta un foco QD. Y esto es súper importante, porque acá, al llegar a este foco QD, es donde se puede combinar la luz desde otros telescopios, y a través de técnicas de interferometría, lograr observar objetos de interés. Como, por ejemplo, tratar de medir y encontrar exoplanetas, que ameritan de una gran precisión. Por eso es conveniente usar los telescopios en combinación. Por otro lado, también, esta luz que está acá, volvemos al primer rayo que llega, llega al espejo principal, choca acá, vuelve al M2, se devuelve, y acá hay una torre que se puede esconder o puede salir, y dependiendo de la posición del espejo de esa torre, que se llama del M3, o sea, el espejo terciario, ese espejo puede direccionar la luz hacia los focos Naznit, que están acá a los lados. Entonces, en estas plataformas que ustedes ven acá, puede haber grandes instrumentos de muy alta precisión, que además pueden moverse junto con el telescopio, o de la misma manera tener un arreglo y permanecer quietecitos mientras reciben la luz y pueden hacer mediciones de muy, muy, muy alta precisión. Este tipo de monturas, esta montura se llama asimutal. Entonces, cuando uno necesita ir a un objeto, no es tan rápido como pasa con la montura ecuatorial. Esta, generalmente, está paradito el telescopio, se va agachando y después rota. Entonces, ese movimiento puede ser algunas veces un poco más lento. Entonces, es de una reacción un poco más lentita que lo que puede pasar con los ecuatoriales. Bueno, también es un telescopio muy grande. Pero si quieres observar algo a muy alta precisión, con todo este poder, bueno, en realidad no te importa que se demore un poquitito. ¿Qué más quería comentarles de esto? Bueno, otra de las desventajas, o sea, una de las desventajas que tiene este tipo de telescopios, además de ser un poquito más lentito, es que no puede apuntar directamente al zenith. El zenith es el punto que está sobre nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque cuando estás observando cómo tiene que compensar por la rotación terrestre, estos instrumentos, o en realidad el foco, está rotando para compensar la rotación terrestre. Entonces, puede ser que haya algún arreglo que hace que el instrumento, perdón, se quede quieto, pero siempre hay una serie de espejos que van a estar rotando junto al foco para poder mandar la luz hacia el instrumento. Ajá. ¿Por qué no se puede mover al zenith? Porque cuando apunta directamente arriba, estos focos acá tienen que compensar y tienen que ir a una velocidad extremadamente alta y cualquier cosa a esa velocidad se rompería. Entonces, justamente hay un rango de seguridad alrededor de esta observación para poder que no se nos dañe el telescopio. En este esquema, y en efecto, ¿por qué este telescopio está detenido acá en este momento? Porque no se está observando. Porque está apagado. Es como si tienes el auto, el carro apagado y está en neutro. Entonces, no hay peligro de que esté en esa posición en estos momentos porque están haciendo o mantenimientos o calibraciones. Es su posición segura. Bueno, avanzando. Entonces, cada vez telescopios más grandes. Cada vez intentamos colectar más luz. Pero eso, tenemos la atmósfera. ¿Qué hacemos con la atmósfera? Entonces, para ello, cada uno de estos telescopios ahora, que son más grandes, más chéveres, más poderosos, buscan la manera de hacer, o sea, de simular como si estuvieran en el espacio. ¿Cómo se logra esto? Bueno, este telescopio que vemos acá, que es el UT4, y ese sí estoy segura que es el UT4, que se llama Yepun, está lanzando un láser hacia el cielo. Entonces, ese láser lo que hace es llega a la atmósfera, donde logra ionizar algunas de las partículas de la atmósfera y simula una estrella. Entonces, ¿les contaba que había una estrella guía para hacer tracking de telescopios? Sí, pero esta es una estrella guía distinta. Esa es una estrella simulada que lo que hace es un sistema de óptica adaptativa. Se me olvidó colocarle acá que se llama óptica adaptativa, perdón, pero cuando les entregue las clases se lo voy a colocar ahí, que es el nombre del sistema. ¿Qué hace esta luz? Esta está recibiendo igual la luz del telescopio, pero hay una parte que se va a hacer analizada por unos sensores del frente de onda que viene de la fuente que estamos observando. Entonces, ese sensor ve que tanta distorsión viene de la atmósfera, porque recuerden que estamos idealmente esperando que el frente de la luz sea planito, pero nos está llegando una cosa totalmente distorsionada porque hace calor, porque hubo viento, por muchas condiciones. Y una vez que ese sensor toma la información, lo envía a una computadora donde la computadora dice Ah, ok, hay que empezar a corregir. Entonces, esa información se va a estos puntos M que ven acá, que son los actuadores. Cada uno de esos actuadores mueve el espejo y trata de corregir el frente de onda que le está llegando, además de corregir por las aberraciones ópticas del telescopio. O sea, que sea un telescopio maravilloso, que esté súper pulido, que sea lo más tecnológico, lo más cutting edge que pueda haber en el momento, no garantiza que no puedan haber aberraciones porque finalmente son sistemas mecánicos y sistemas ópticos. Eso también puede estar ocurriendo cuando el telescopio se mueve, este espejo va a estar con un ángulo, la gravedad lo afecta de manera distinta y hay que corregirlo de alguna manera. Así que bueno, esas correcciones se hacen y finalmente la imagen que se obtiene en el foco mejora muchísimo e incluso puede llegar a simular las condiciones espaciales. O sea, no es perfecto, pero se parece. O sea, no es exactamente lo mismo, pero se parece mucho. Y eso ha sido un gran, gran avance en la astronomía moderna. Entonces, bueno, como no era suficiente tener un láser, ahora hay cuatro láser para hacerlo aún más, más, más preciso. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también se sigue haciendo inversión en la astronomía terrestre. Porque, como les decía, los telescopios espaciales no solo son caros, sino es difícil de mantener. Esto se puede mantener porque los humanos podemos ir relativamente fácil hasta allá, trabajar sobre ello, pero también es más fácil la llegada para hacer optimizaciones y arreglos en los sistemas para cada vez hacer un mejor sistema de observación. Voy a tomar un poquito de agua. Voy a hablar muy, muy, muy por encima de lo que es el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Este, como les decía, es un interferómetro que observa en el rango milimétrico y submilimétrico. Uno de los grandes objetivos es observar el universo frío. Y por universo frío quiere decir planetas en formación, estrellas en formación, las nubes donde están los sacos embrionarios, galaxias muy, muy, muy lejanas, entre otros objetivos. Pero, en efecto, o sea, es buscar longitudes de onda más largas donde no estamos muy acostumbrados a ver o como nos ayuda también, gracias al Redshift, poder ver galaxias que están muy lejos que de otra manera nos sería mucho más difícil verla o casi imposible hasta que no tuviéramos telescopios extraordinariamente grandes. Entonces, es un gran paso para nosotros. Este telescopio empezó a funcionar en el 2012 y ha dado grandes visiones en estos objetivos que les hablé. O sea, se han observado envoltorios de estrellas, se han observado la estructura de la formación de planetas que antes uno la consideraba más como una teoría que no podía ver la resolución suficiente para verla, ahora se puede ver en detalle. Se puede observar de manera directa el envoltorio de un agujero negro porque no puedes observar el agujero negro directamente y, bueno, muchísimas cosas más. Entonces, ha traído muchas cosas grandes. Solo voy a dar una pequeña visión en lo que es el funcionamiento de cada una de las antenas. No me voy a ir en detalle porque sería mucho y es básicamente mostrarles que por más que esto no es un espejo pulido, es un metal que refleja muy bien, obviamente, básicamente es el mismo principio. Vienen los haces de luz, chocan con este espejo, necesitas una superficie colectora, mientras más grande mejor, pero en este caso son muchas superficies colectoras que están distribuidas que choca, van a un espejo secundario que también es metálico, no necesariamente brillante y se van finalmente a los detectores que se les llaman los volómetros o hay otros tipos de detectores también. Es solo para mostrar esto, o sea, el principio es básicamente el mismo. Al tener distintas longitudes de onda necesitas distintos tipos de instrumentos y las superficies también son diferentes, o sea, me refiero al tamaño de la superficie, pero es básicamente luz y se mantiene bajo el mismo principio. Otro tipo de telescopio era el que le decía los Cherenkov Telescope Ray. Entonces, como ya habíamos comentado, la radiación a muy muy altas energías no puede ser observada. El objetivo de este observatorio va a ser porque está en construcción específicamente acá en Chile, relativamente cerca del observatorio Paranal y a su vez relativamente cerca del telescopio ELT donde va a funcionar, el objetivo es observar los rayos cósmicos. Pero bueno, ¿cómo va a poder observar cosas de tan alta energía si la atmósfera no lo permite? La idea es que se observe el universo de rayos gamma que es muy altas energías, pero esas partículas, como no van a pasar, pero sí pueden interactuar con la atmósfera terrestre. Estos rayos gamma interactúan con esa atmósfera y producen una cascada de partículas subatómicas. Si usted escucha el término en inglés se le llama showers. Esto genera un rayo de luz, que es la luz de Cherenkov, que es muy rápido y tenue. Por eso estos telescopios deben tener una velocidad de respuesta muy inmediata porque dura nada prácticamente. Entonces debe haber una gran cantidad de superficie, por eso hay tantos telescopios y por eso tienen distintos diámetros porque además se van a poder mover a lo largo del curso de observaciones. No se mueven en tiempo real, o sea, me refiero, no se mueven de un minuto a otro. Hay que tener una planificación y van a moverlo de acuerdo a los días, de acuerdo a las planificaciones, pero eso se puede mover de la misma manera como ALMA también se mueve dentro de sus líneas de base. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos observar desde la Tierra las muy altas energías y si no, sería directamente con los telescopios espaciales. Ahora, vamos a ir hacia los detectores. Yo me tomé la atribución de robar parte de unas clases que recibí de Alan Smith, que es System Scientist en VLT y uno de los expertos en detectores acá en el Observatorio Europeo. Entonces, bueno, partamos con hablamos ya de tener distintos telescopios. Cada uno de los telescopios tiene un objetivo. Hay un objetivo científico detrás de ellos. Están los telescopios ópticos que con el óptico pueden observar un poquito de infrarrojo, un poquito de ultravioleta, con él está el telescopio submilimétrico, milimétrico, etc. Pero, ¿para qué queremos esto? Nosotros, finalmente, lo que queremos hacer es un mapa de los objetos astronómicos que estamos interesados porque ver solo una longitud de onda es tener básicamente una visión muy sesgada. Hay fenómenos que pueden ser observados en muchas longitudes de onda y podemos crear esa gran visión a través de la combinación de los distintos observatorios, de los distintos estudios. Entonces, aquí está un ejemplo de la Vía Láctea. No los voy a aburrir porque ustedes pueden leer que es del radio, el hidrógeno atómico, etc. El visible, etc. Entonces, cada uno nos cuenta una parte de la historia de, en este caso, la Vía Láctea. Si la queremos ver en otro ángulo, aquí también tenemos la visión de los rayos A, gamma, los rayos X, el óptico, el infrarrojo, radio. Podemos ver la componente estelar, podemos ver el polvo, podemos ver las zonas más frías de formación, podemos ver tantas cosas combinando estos haces de luz. Pero tener distintos telescopios no es todo, necesitamos distintos detectores y no todos los detectores van a servir para todos los propósitos y tampoco cada propósito necesita un detector específico. Hay detectores que son un poquito más amplios y otros un poco más angostos en objetivos, a eso me refiero. Entonces, vamos a hablar primero de esto. Como les decía, hay una optimización por rango de longitud de onda, también por casos científicos de cada instrumento. Existen instrumentos de distintos tipos, hay algunos que son de un amplio, muy amplio, de rango amplio, como son específicamente los instrumentos más antiguos, o sea, son básicamente caballitos de trabajo o bueyes de trabajo, cumplen muchos objetivos. en cambio hay otros instrumentos que son mucho más específicos, por ejemplo, hay instrumentos acá en estos telescopios que son específicamente para ver planetas extrasolares, pero ni siquiera hay que detectarlos y nada, no, hay algunos que están para detectar los planetas extrasolares para descubrirlo, otros están para una vez que el otro instrumento lo descubrió va a buscar una imagen súper nítida de ese planeta y van a buscar las características y demás, eso es un ejemplo y así como este hay otros instrumentos también que tienen unos objetivos muy muy específicos, por ejemplo, gravity también, gravity es un instrumento que funciona en base interferometría que es combinar cuatro telescopios del DLT para observar distintos objetivos pero uno en particular es el centro galáctico, quieren ver las estrellas y estudiar las propiedades del agujero negro supermasivo que está en el centro de la vía láctea, entonces, bueno, es diverso la manera de ver cada uno de los instrumentos detectores, mañas y cosas que puede tener cada uno de ellos, entonces, en particular, al ser tan diverso solo me voy a enfocar en dos tipos de detectores, primero los SSD que son charge couple device en el óptico y ultravioleta cercano y están también los complementares metal oxide semiconductores que son los simos que están en el infrarrojo son relativamente similares pero usan tecnologías distintas y vamos a ver algunas de sus diferencias y voy a dar solo una visión de otros lectores les quedo debiendo más información al respecto pero si no de verdad sería muy muy extensa esta clase bueno, pasamos primero por algo que ni siquiera estaba en la lista pero va a partir como por la retina la isomerización esta es la absorción de un fotón que cambia la estructura de una molécula a ver los átomos que están en ella las partículas todo se mantiene en el lugar solo que el ordenamiento cambia entonces esto genera una cascada de reacciones químicas que finalmente gatillan una señal cuál es el objetivo de la fotografía me refiero a aquella fotografía antigua que usaba la plaquita fotográfica que en el caso de nosotros usamos en algún momento ustedes deben ser muy jóvenes para ello pero usábamos las películas bueno en el caso de las placas fotográficas en astronomía eran un cristal de aluminio bromo que al chocar la radiación con ellas había una reacción y quedaba separado el aluminio que está ionizado o sea perdón sí el bromo y expele un electrón ¿no? pero este electrón no se escapaba por así por así solito ¿no? entonces quedaba básicamente el la plata perdón plata más el electrón y quedaba totalmente neutra ya no era ionizado era un átomo de plata entonces a través de procesos químicos que se realizaban cuando se develaba la placa se removía el bromo y quedaba expuesta entonces ¿por qué no se sigue usando? porque la eficiencia de captación de fotones es muy baja me refiero para poder captar muchos fotones había que estar horas exponiendo esta esta placa y muchas veces se hacía de manera manual si ustedes conocieran algunos de los antiguos operadores del observatorio ya no delato ellos decían que tenían que estar tres horas a las dos de la mañana mirando por el foquito que les daban para poder hacer esto y había que seguir un puntito que era una estrella algunas veces se quedaban dormidos y no podían obtener una imagen útil de ese objetivo astronómico en ese momento así que se perdía ese tiempo alguna vez se podía estar nublado podían pasar muchas cosas y básicamente se perdía el trabajo pero era lo que había al momento entonces la conversión además después de esas placas fotográficas a una unidad de medida como una unidad digital era muy engorroso y bueno se avanzó a tener los ccds y básicamente estas placas fotográficas quedaron de museo entonces continuamos ahora pasamos a los ccds bueno existe una red cristalina hecha de un material y existen las bandas de bandas de valencia perdón y bandas de conducción la banda de valencia es un estado base y está normalmente poblado completamente en cambio la banda de conducción que son los estados excitados puede tener algunos electrones como puede haber muchos espacios libres por decir de alguna manera entonces los electrones en esa banda de conducción se pueden mover si hay un campo eléctrico entonces los electrones generalmente o están en la banda de valencia o en la banda de conducción entonces cuando tienes un paso de una de las bandas hacia la otra a la otra tú consideras que te llegó al menos un fotón que es el efecto fotoeléctrico es lo que en esencia usa este tipo de dispositivo entonces hay dos maneras de cómo mover los electrones de la banda de valencia hacia la banda de conducción hablé del efecto fotoeléctrico pero además también pueden llegar gracias a la excitación térmica básicamente uno encuentra esa población de electrones que pueden estar en esa banda de conducción considerando la ley de bolsman así se distribuye y es básicamente como uno encuentra o la puede medir a través de la corriente oscura ¿a qué sea la corriente oscura? ustedes saben uno tiene un telescopio quiere observar tiene un instrumento abre un obturador recoge toda la luz cierra el obturador pero durante el tiempo que está exponiendo ese telescopio no sólo está recibiendo no sólo está recibiendo luz de ese objeto astronómico sino también hay calor que viene del detector mismo del obturador que viene del telescopio que está de ese ambiente y también va llenando ese CCD entonces no necesariamente toda la luz que yo estoy obteniendo en el CCD proviene de mi fuente sino también de esa corriente oscura que hay que medir y hay que considerar en el momento de hacer un estudio con observaciones la otra es el efecto fotoeléctrico por los fotones que son absorbidos por el semiconductor que sí generalmente uno considera que vienen de las fuentes pero también pueden ser gatillados por colisiones de otro rayo cósmico que genera una pequeña cascada de fotones y finalmente van a generar electrones que los vamos a ver en nuestra imagen entonces estos son los dos tipos de corrientes que uno observa a más grande modo una que es la excitación térmica y el otro es por efecto fotoeléctrico bien pasemos algo muy importante en los vectores es la eficiencia cuántica que tiene que ver acá la defino por el inglés la QE que es el número de fotoeléctrones en la banda de conducción dividido por el número de fotones que llegaron al detector entonces es cuántos fotones lograron llegar y excitar al material de tal manera que generaron electrones esto aparte no necesariamente cada fotón genera un electrón muchas veces se colocan lo que llaman fotomultiplicadores que de cada fotón tratan de obtener un número mayor de electrones y eso está dado por la electrónica el otro que les decía el nivel de corriente oscura que es el número de electrones térmicamente excitados que alcanzan la banda de conducción acá hay dos esquemas uno está la visión de una sección de un CCD entonces este cuadro rojo ejemplifica el tamaño de un píxel cada uno de estos electrodos que ustedes ven acá o sea se ven gris pero son transparentes esos definen las columnas y son usados para transferir la carga durante la lectura pero decimos transferir la carga ¿por qué carga? porque aquí las transfieren son los electrones en los que se ha transformado gracias a que llegó un fotón y por efecto fotoeléctrico lo convirtió en un número determinado de electrones o por el tema de la corriente oscura como ya le iba a decir pero finalmente son los electrones que están en esa banda de conducción si lo vemos de lado se ve arriba el electrodo hay una superficie que es aislante y luego vienen dos tipos de capas de silicio aparte esta acá se ve como llega fotón hay un pocito un pocito de electrones en este no llegó ningún fotón no tiene nada pero bueno es más o menos un pequeño zoom a esta estructura cuando una de las pequeñas celdas han sido excitadas y están con electrones en esa capa de conducción entonces este es un ejemplo de cómo funciona el CC ahí se está exponiendo y luego cada una de las columnas va bajando a una banda donde se hace la lectura y se hace exactamente en este orden bueno se puede hacer hacia la derecha también si no no es problema el punto es que esa lectura es la que va a generar una señal y por eso ponen acá esta señal que está acá acá se para en solo una columna pero es un trabajo secuencial cada una de las de las filas de los CCD va a llegar a este punto y se van a ir ordenadamente hacia la parte donde se almacena el archivo de la cuenta de electrones entonces ¿qué les iba a decir con esto? se me estaba olvidando ¿qué les iba a decir con esto? no es la única manera como se puede leer un CCD un CCD especialmente los muy grandes pueden demorar muchísimo tiempo en ser leídos porque es básicamente como que estás esperando en el avión que abran la puerta y te dicen no, primero salgan los de la primera fila acá se levantan y salen después de la segunda fila entonces es un poco complicado especialmente cuando los CCD son muy grandes entonces hay distintos modos de lectura uno puede ser este hay otro donde existen dos puertos esto es un puerto puede haber un puerto hacia el otro lado y en otros casos hay incluso cuatro puertos un puerto por cada uno de los lados del CCD entonces cada una de estas lecturas se hace si hay uno acá arriba va a ser mitad hacia abajo mitad hacia arriba y si están por los cuatro lados va a ser un cuadrante hacia un lado otro cuadrante hacia el otro y así se van ordenando las cargas para ser leídas entonces también eso genera ciertos tipos de diferencias en la lectura que tienen que ser después calibradas para hacer una imagen plana como si no se hubieran usado más de un puerto bien ahora avancemos a esto bueno este es uno de los CCD usados en Espresso que tiene 81 millones de píxeles este CCD no mide más de unos 3-4 centímetros por lado es realmente enano y tiene una resolución increíble en particular este Espresso es el nombre de un instrumento y ese instrumento estudia planetas extrasolares entonces es sumamente importante que tengan una gran resolución para referencia los CCD de la cámara Schmidt de Llano de Lato cada uno tiene 2048 por 2048 cada CCD haga una multiplicación y no van a llegar a los 81 millones sigamos adelante este es un arreglo de detectores de la cámara OmegaCam que es una que está en un telescopio enfocado en observar grandes porciones del cielo grandes campos también es importante porque los otros tienen una gran resolución y solo puedes ver pedacitos si quisieras ver un objeto más grande que no necesitas tantísima resolución como los que observan cosas muy 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 detalladas vas por una cámara más grande o sea hay que tener instrumentos para todos los clientes para todo tipo de los clientes no todos quieren lo mismo y esta cámara son 32 detectores de 2048 por 2048 en el caso de Llano de Lato eran 16 detectores de 2048 por 2048 y estos están en un telescopio más grande entonces 268 millones de píxeles así nada más bueno sigamos este es otro tipo de detector como les decía los SIMOS son Complementary Metal Oxidate Semiconductor entonces acá a simple vista pudiera parecerse lo que es una estructura de los CCD porque tiene una capa donde está el detector hay unas interconexiones de idioma pero abajo tiene un Multiplexed Output o sea tiene un tipo distinto de lectura que además se basa también en silicio y es un arreglo completo aquí el modo de lectura es distinto ¿por qué digo arreglo? yo antes le había hablado de puertos de lectura que puede haber uno puede haber dos o pueden haber cuatro en este caso cada uno de los píxeles está siendo leído de manera independiente entonces acá vemos la gran diferencia cada uno tiene un modo de lectura distinto entonces una de las grandes ganancias de esto es que observar con un CIMOS es muchísimo más rápido que observar con un CCD ¿todos usan CIMOS ahora? no aún no al menos pero al parecer las cosas van en esa dirección pasamos ahora acá un esquema un poco más claro a la izquierda está el CCD y a la derecha está el CIMOS el CCD se usa más que nada en observaciones ópticas y el cercano ultravioleta que podemos observar desde acá desde la desde la tierra los CIMOS se usan especialmente para el infrarrojo no quiere decir que sea únicamente pero especialmente para el infrarrojo ¿cuál es la diferencia? a nivel técnico de grosso modo bueno acá les estoy mostrando que el CCD requiere un obturador ¿por qué? porque si no dejas de exponer al CCD a la luz va a seguir obteniendo fotones que le están llegando del cielo y al leerse te va a hacer todo un arroz con mango entonces lo que necesitas es abrir un obturador que entre los fotones luego cerrar y quedas con esa peliculita ahí y la vas leyendo de a poco hasta que está toda lista almacenada y ahí estás listo de nuevo para poder abrir el obturador en cambio los CIMOS generalmente no requiere un obturador ¿por qué es especial para el infrarrojo? porque el infrarrojo es sumamente delicado básicamente cualquier cosa genera calor calor entre comillas o sea puede ser algo que esté muy frío o sea que esté frío para nosotros o sea cero grados menos un grado eso es muy caliente para el infrarrojo todo eso genera radiación al infrarrojo entonces tener un obturador es algo que genera entre comillas calor para su observación entonces genera ruido en la lectura entonces prefieres no tener un obturador pero al no tener obturador no puedes darte el lujo de tener un CCD porque tienes que taparlo porque si no se te va a hacer un arroz con mango de nuevo entonces el CMOS por eso es que cada pixel lee de inmediato entonces lo que se hace es muchas imágenes cortitas que se leen de una vez cada una rápido rápido entonces por eso te permite tener observaciones cortitas y ir leyendo entonces puedes leer o sea incluso puede durar 10 segundos suponte puede durar un poco más pero no vas a tener observaciones de 15 minutos o muy rara vez vas a obtener ese tipo de observaciones porque prefieres leer y seguir observando porque la gran gracia que también tiene la observación es que tú sabes que puedes incrementar la señal sumando una imagen o sea aumentando la cantidad de fotones que obtienes de una de una fuente astronómica y el ruido no aumenta de esa misma manera el ruido aumenta como la raíz cuadrada entonces puedes aumentar más la señal con muchas observaciones pero el ruido no aumenta tanto entonces prefieres eso sumar 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 hasta que obtienes la cantidad de flujo que uno está buscando entonces bueno es una de las grandes ventajas de los detectores SEMOS o SEMOS entonces acá para ver uno de los objetivos se usan distintos detectores algunos se usan más que nada para el rango óptico que son los ccd pero un ccd no te sirve para el infrarrojo entonces muchos de estos detectores tienen un rango muy amplio de detección entonces tienes todos los ccd son estas bandas de colores que están hacia ese lado y los infrarrojos están en esto en esta línea media naranjita media de triangulito entonces son muy anchos de todas maneras porque muchas veces uno busca un objetivo más corto más angosto para poder observar la ciencia entonces tú tienes que buscar filtros para poder hacer una imagen y después hacer el estudio con los filtros por separado ver qué tan frío o qué tan caliente es un objeto astronómico esto no sé si lo vieron o lo van a ver en otra clase cuál es el concepto de frío caliente en astronomía pero si buscas frío siempre hacen las cosas más azules más calientes las cosas más rojas pero con respecto a qué entonces necesitas diferenciar eso necesitas colocar un cortar esto entonces colocas un filtro y te quedas con una parte de esa luz cortas por acá y te quedas con otra parte y después empiezas a crear tu imagen más global de lo que estás estudiando entonces es eso bueno o es un espectrógrafo para separar la luz y poder estudiar las líneas que provienen de cada uno o sea las líneas espectrales que provienen de cada uno de estos objetos entonces cuál es el comportamiento relativo a un detector ideal los CCDs es que el tiempo está asociado a cada exposición entonces está limitado por el tiempo de lectura del detector entonces lo que decía hace rato mientras más débil es un objetivo uno quiere tener mayor cantidad de exposiciones con eso obtener una mayor señal y no ganar tanto ruido pero hacer eso al tener un tiempo de lectura tan prolongado pierdes mucho tiempo en esa lectura nada más de ruido y otras cosas bueno hay algunos que puede leer mientras está integrando un ejemplo muy claro de esto es la cámara Quest en el telescopio Jürgen Stock que es la cámara Schmidt para decirlo de otra manera en el observatorio ya no delato es una manera de observación que puedes estar apuntando a un lugar del cielo alinea las estrellas a lo largo de las filas del detector y básicamente ese caminito que se hacía al leer bueno lo va haciendo la estrella entonces puedes leer a la misma taza del cielo y finalmente va pasando la estrella y cuando llega al puerto de lectura llega una estrella redondita bueno si es que tiene un solo píxel pero si no bueno entienden la imagen va moviéndose y vas teniendo una lectura completa de esa imagen a la misma taza que vas exponiendo el CEMOS como le decía el tiempo está asociado con cada exposición puedes tener un número muy grande de exposiciones cortas y la lectura es muy rápida entonces puedes también hacer lo que se llama un burst mode que es un modo de respuesta rápida tienes ta 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 y puedes ganar muchísima información en ese momento además te permite hacer calibraciones muy rápidas porque lo que tiene el infrarrojo es que el cielo también contribuye entonces está observando algo y puedes hacer un pequeño movimiento del telescopio y observar el cielo para ver cuánto era la contribución y volver a tu objeto entonces es básicamente un pestañeo que puedes hacer con un detector infrarrojo y puedes hacerlo gracias a su arquitectura entonces la lectura de cada uno de los píxeles es casi independiente o sea si hay alguna electrónica que está interconectada entre ellos pero es como si cada uno de los píxeles fuera independiente uno de otro mientras que en el CCD cada uno de los píxeles recibe lo del píxel del lado y los va llevando y va transportando las cargas que vienen de los píxeles predecesores hasta el final donde está el puerto entonces acá hay algo que había mencionado antes un electrón es un fotón existe la linealidad la saturación la variación de píxel a píxel porque no todos los píxeles son iguales hay un fenómeno llamado el fringing está la eficiencia de transferencia de carga también además como les hablaba hace un rato están los electrones que no provienen de la fuente astronómica está el nivel de bias de eso todavía no hemos hablado las columnas frías y calientes la corriente oscura los rayos cósmicos el ruido de lectura entre otras cosas entonces no es solo observar una fuente astronómica también hay que calibrarla con cuidado sigamos acá está lo que le llamaba linearidad acá está en el eje de las X una entrada que son los fotones detectados y en el eje de las Y está la señal de salida que se llama analogical digital units entonces acá quiere decir le ponemos no sé cuántos fotones cuántos electrones obtenemos o en realidad no son electrones son analogical digital units cuántas ADU obtenemos por este número de fotones cuántas obtenemos entonces es una función lineal hasta que deja de ser lineal como todo en la vida entonces sobre cierta cantidad de fotones recibidos ya la eficiencia del detector no es la misma ya no responde de la misma manera porque empieza a saturarse pero aún no está saturado o sea está llegando lentamente al punto donde en efecto sí está saturado entonces hay que encontrar esa brecha y cada cada tipo de CCD tiene una brecha distinta por eso cada uno de los instrumentos que uno usa tiene especificaciones para hacer las calibraciones entonces al no reaccionar todos igual o sea esto es el promedio sobre todos los píxeles pero no todos los píxeles tienen exactamente este comportamiento uno puede estar un poquito más abajo otros pueden estar un poquito más arriba entonces lo que uno hace es hacer la estadística por sobre todos ellos pero además es usar la misma cámara exponerla obtener un gran número de fotones o bueno las ADUs en este caso cuando ya están convertidas y ver cómo se comporta para poder corregir lo que es una imagen de ciencia en este caso en particular y muchos ccds pero no necesariamente son todos el límite de saturación por acá del ccd está alrededor de 32.767 ADUs esto varía mucho la capacidad de pozo como le digo no todos los píxeles funcionan exactamente igual por más que uno quisiera y también este rango de linealidad que es importante voy a hablar un poco del fringing estas imágenes que les decía para calibrar que es cuando tú iluminas el ccd esto se hace apuntando el telescopio hacia una pantalla o internamente en un instrumento y muchas veces se usa el cielo mismo porque el cielo al atardecer es como si fuera una pantalla perfecta para poder tomar una imagen lo más plana posible pero como vemos acá la imagen no parece nada plana al contrario parece que estuviéramos tomando imágenes de tela y vamos a hacer una blusa o algo así pero es la manera como reacciona cada uno de los píxeles y algunas veces algunos ccds para estar enriquecidos ah perdón para enriquecer su sensibilidad ante el ultravioleta les colocan unas capas de unos compuestos químicos para mejorarlo y eso también genera patrones ópticos entonces por eso también es importante manejar este rango de linealidad exponer bien el ccd para poder calibrar mejor nuestra observación de ciencia ahora pasamos al nivel de bias bias ¿qué significa bias? bias es sesgo este es un sesgo que tiene cada uno de los ccds y se pone de manera artificial pero uno se preguntaría ¿pero para qué pone uno algo artificial si es algo que después quiero quitar? o sea el bias es algo que uno después resta o sea que uno después quita de la observación entonces ¿para qué lo necesito? lo que pasa es que si uno no coloca un nivel de bias cuando se lee el mismo ruido supóngase que ese bias fuera cero por decirlo o sea tiene un nivel cero de ahí parte ese mínimo eso el bias es como mínimo entonces tiene un cero a lo que leen hay fluctuaciones y alrededor de un sigma o sea una desviación estándar entonces puede dar negativo o positivo pero el negativo no está permitido porque necesito cuentas entonces lo que se hace es colocar un nivel por sobre el cero que puede ser 100 200 o sea incluso hay muchos detectores que están alrededor de 700 a 1000 porque estamos hablando 700 1000 cuentas cuando el límite es de 37000 entonces decir 1000 cuentas en realidad no es tanto o sea debería ser un poquito más bajito o sea debería estar entre 500 a 700 pero bueno hay temas técnicos también detrás de este concepto de bias entonces lo que quieres es cuando tú lees que este ruido de lectura no te lleve cosas a negativo pero igual tú sabes cuánto es lo tienes bien medido se lee todos los días los bias son lecturas sumamente importantes en todos los detectores y sabiendo eso después tú lo sacas de tu imagen entonces básicamente es como si no no te importara mucho también hay otros detalles que vienen del bias el bias nos ayuda también a ver la lectura o sea más que el nivel que si está en 500 que si está en 700 es justamente cuánto es el ruido de lectura es una de las cosas que más importa más que el nivel es el ruido de lectura entonces el ruido de lectura si es muy grande es un problema y hay que tratar de buscar minimizar ese ruido de lectura ese ruido de lectura puede cambiar incluso por la posición de los cables o sea algo que cambia con el campo eléctrico o el campo magnético que se genera de las corrientes entonces es algo muy importante en los observatorios tener un muy buen conocimiento y manejo de los niveles y el ruido de los bias otra de las cosas que están acá a la vista son las columnas calientes o píxeles malos algunas veces los rayos cómicos se ven así claritos también como este pero en este caso son píxeles malos uno dice bueno con estos observatorios que tienen tanta plata cómo van a tener estos si se deja ahí con esas columnas feas la cosa es que son detectores sumamente delicados y caros y muchos de ellos están personalizados para ese instrumento entonces no son cosas como llegar y cambiar entonces muchas veces lo que se hace es en los manuales de funcionamiento de un instrumento se dice bueno acá tienes este detector y este detector tiene estas características y para poder limpiar esas características se dan ciertas calibraciones entonces ahí el astrónomo puede ver dónde está la columna hasta dónde llega quiere poner una estrella ¿qué le importa? bueno la va a tratar de poner donde mejor funciona el CCD no la va a tirar donde está la columna y eso lo puedes calcular con el campo de visión que sabes que tiene el instrumento lo que llega al CCD a cuánto equivale cada píxel en el cielo eso se puede calcular sin tanto problema entonces es súper importante tener esto en cuenta otras cosas de nuevo columnas malas ahí era un pedacito esto para que lo vean un poco más en vivo columnas malas ¡pam! te llega una estrella yo asumo que el astrónomo que quería esta imagen no quería que le cayera en esa estrella precisamente ¿no? aparte de eso hay algunas veces que pescas una estrella que no era tu objetivo pero tiene mucho flujo y al tener mucho flujo no solo que satura esos píxeles que están ahí también por la manera de leer existe lo que llama el blooming tiene no solo de lo que se desparrama por esas columnas saturadas sino también estos rayitos que son cosas que también puede corregir el astrónomo pero tal vez este astrónomo no estaba interesado en esto sino en esta estrellita que está por acá no sé puede ser entonces el astrónomo tiene que o la astrónoma tiene que considerar la posición donde quiere observar su objeto y cuáles son las posibilidades de que una estrella muy brillante cercana le pueda dañar su observación adelante ¿para qué todo esto? como les digo lo más importante en la astronomía es tener una buena señal a ruido la señal es equivalente al número de fotones detectados de la fuente que la puedes incrementar como les decía sumando exposiciones más que de imágenes sumando exposiciones el ruido como les decía es la desviación estándar que es la raíz cuadrada de la varianza el ruido crece con el raíz cuadrada de la señal entonces siempre es bueno sumar pero hay cosas que hay que optimizar entre no estar sumando infinitamente pero tampoco conviene algunas de las cosas que nos podemos enfrentar aparte de lo que decía el ruido electrónico porque viene el ruido de la lectura la corriente oscura es que también hay un ruido de fotones ah bueno viene de la corriente oscura perdón viene los fotones de la corriente oscura también van a engenar este este ruido de fotones hay un ruido de la fuente que de por sí mismo la ningún objeto físico funciona perfecto siempre hay un ruido como tal puede haber un ruido del cielo ruido del cielo y también puede haber un fondo térmico que provenga del cielo además de lo que puede venir del setup técnico también está el ruido de lectura hay un ruido cuántico natural que no puede eliminarse tan fácilmente pero se puede calibrar y otros ruidos que hay que conocer muy bien el instrumento para poder limpiarlos de manera adecuada ahora los observatorios más modernos por ejemplo el observatorio europeo pareciera que le estoy haciendo mucha publicidad pero pero no es que es así ellos o nosotros hacemos calibraciones que van acorde a la imagen que se está tomando y se le da a los astrónomos las dos opciones o de usar la imagen calibrada de acuerdo a los estándares que nosotros tenemos por eso yo trabajo en control de calidad o se le da además a ese astrónomo todos los archivos necesarios para que esa persona bueno siempre estoy diciendo ese astrónomo o astrónoma esa persona pueda hacer la calibración que considere más adecuada para su ciencia otro tipo de detectores esto lo voy a mencionar pero volando este es un detector para ultravioleta este es sumamente delicado yo no los conozco prácticamente apenas vi esto en una clase y eso es lo único que les puedo decir podríamos buscar más de esa información aquí me faltó una y por cierto este estos son como fotocátodos fotocátodos que detectan la luz ultravioleta donde además tienen una una luz que aplana el frente de onda hay electrodos que están en la parte de encima que están tanto en el tope como en la base de este arreglo de fotocátodos y finalmente vienen los los encoders donde se hace la lectura de la radiación que ha llegado y también finalmente se va a leer en forma de electrones y convertidas a IDU entonces esta es una sección de lo que es uno de esos detectores yo no conozco mucho no trabajo en ultravioleta porque estos son detectores para telescopios espaciales entonces bueno mi falla pero igual no quería terminar esta clase sin al menos mencionar que existen otros tipos de detectores otra más que tampoco conozco mucho pero solo lo voy a mencionar es por ejemplo los tubos fotomultiplicadores este es un observatorio que se llama Supercamiocande cuyo objetivo es detectar neutrinos que vengan de la atmósfera del sol o incluso fuentes de rayos cósmicos que vengan de fuentes mucho más lejanas entonces ¿qué es esto? esto es una gran piscina en una mina en Japón y está lleno de todos estos tubos fotomultiplicadores que ustedes ven acá en esta foto esto es un experimento impresionante y bueno ya tiene tiempo funcionando y bueno lo que pasa es que igual detectar neutrinos es sumamente o sea pescar a los neutrinos especialmente que no sean de fuentes solares es bien difícil pero quería solo mencionarlo y bueno terminamos mencionando también un detector como lo que es Amanda que es un gran observatorio que está en el polo sur observatorio de muones y de neutrinos en el polo sur donde el campo magnético favorece la entrada de estas partículas y que ojalá se detectan mucho más así que bueno el futuro se habla mucho de CCDs curvos se ha hablado del CCD iluminado por el frente que iluminado por detrás tratando de mejorar pero puede ser que los CCDs desaparezcan o sea todavía no le hemos puesto la fecha de término pero es probable que estos desaparezcan y nos enfoquemos en los CIMOs y hay que mejorar los CIMOs para poder que puedan hacer observaciones en el óptico telescopios siempre cada vez más grandes el Extremely European Large Telescope como les decía es o va a ser el telescopio terrestre más grande del mundo un espejo de casi 40 metros y Jaya Magellan que está en construcción desde antes de ELT ese es un telescopio de aproximadamente 25 metros de diámetro el TMT 30 meters telescope telescopio de 30 metros estos tres son básicamente en el óptico más que nada ELT y Jaya Magellan no estarán acá operando en Chile TMT se quedan en Estados Unidos esto es una decisión muy estratégica ya que a la vez se puede hacer interferometría con distintos observatorios entonces es súper bueno complementar y que no todo esté en un mismo lugar como dicen no es bueno poner todos los huevos en una misma canasta porque además poner los huevos en una misma canasta tampoco me da la facilidad de hacer mejor interferometría mientras más lejos mejor y por eso menciona NOIMA NOIMA es el proyecto para combinar más observatorios submilimétricos milimétricos en el mundo si ustedes estuvieron al tanto de la imagen de lo que rodea el agujero negro que se dio a conocer hace dos años aproximadamente debieron haberse dado cuenta que estaba ALMACA en Chile estaba Francia se usó otro telescopio en Sudáfrica se usó en Australia otro telescopio con eso se combinaron las líneas de base no se me puede olvidar el VLA en Estados Unidos que es otro arreglo de antenas que fue donde se grabó contacto y toda esta distancia ayudó a que se pudiera lograr mayor resolución mayores distancias entre los telescopios mayor resolución los telescopios espaciales cada vez están siendo potenciados muchas veces se echan para atrás o sea estaba el problema que tuvo el James Webb para entrar en órbita o sea que se va a lanzar todavía no es un hecho pero llevan muchas trabas ha habido muchas trabas para la observación espacial sin embargo ahora teniendo cada vez más el paso inminente de las constelaciones de satélites todo lo que es el Starlink y otras compañías que también lo va a hacer que están contaminando las observaciones astronómicas puede ser que se haga mayor hincapié en enviar telescopios al espacio también hay otras ganancias que pudieran haber como esto que les decía o sea las líneas de base las líneas de observación la separación entre dos observatorios o dos telescopios para poder hacer interferometría en el espacio básicamente el límite el límite es nuestro pero mientras podamos obtener una distancia más larga vamos a obtener muchísima más precisión así que bueno muchísimas gracias espero que la clase haya sido de su interés y bueno como les dije le pasaré a Efraín el correo electrónico porque coloqué olvidé colocarlo Carlos en su slide muchísimas gracias gracias